Queremos encontrar una ecuación para una función racional con asíntotas verticales x igual menos 4 y x igual 8, interceptos x de menos 2 y más 4 y un intercepti de más 2. Encontraremos una ecuación de una función racional en forma factorada, o este formulario a continuación, donde a es una constante, y tendremos factores en el numerador y factores en el denominador. Conocer las asíntotas verticales de una función racional nos da información sobre los factores del denominador. Conocer los interceptos x de una función racional nos da información sobre los factores en el numerador, y luego usando el intercept, podemos determinar el valor de la constante a vamos adelante y vea si podemos configurar esto. Tenemos f igual tenemos que encontrar a en el segundo paso. Y ahora porque nos dan las asíntotas verticales. O x igual menos 4 y x igual 8, recuerde estos valores se encuentran determinando donde el denominador es igual a 0. Así que si x igual menos 4 exasiemens la ecuación de una asíntote vertical, entonces uno de los factores del denominador debe ser x más 4. Aviso como menos 4 exasiemens un 0 de este factor, o hace que este factor es igual a 0. Y si x igual 8 exasiemens una asímpoto vertical, entonces x, 8 debe ser un factor del denominador. A continuación se dice que los interceptos x son menos 2 y más 4. Recuerde, esto nos dice que f igual 0 y f es igual a 0. Así que estos son los valores donde la función es igual a 0. La función racional es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Así que si menos 2 hace la función igual a 0, el numerador debe tener un factor de x más 2. Y si x igual 4 hace la función igual a 0 entonces x, 4 debe ser un factor en el numerador. Ahora lo último que hacer es encontrar el valor de a, y podemos hacer esto usando el intercept, y si el intercepto y es el 0.02, eso nos dice que f debe ser igual 2. Para poder sustituir 0 por x, establecer el valor de la función igual a 2, y resolver por a vamos adelante y hagamos eso. F sería igual a la función igual a la función igual a 2. En el denominador tenemos 4x menos 8, y esto debe ser igual a más 2. Aquí vamos a tener 8a por todo menos 32 igual 2. Esto simplificará a 1 4a igual 2. Adelante y múltiples ambos lados por el recíprocal que sería 4 o 4 1. En el lado izquierdo, esto simplifica a en el lado derecho tenemos 8 que significa que nuestra función racional será f igual 8x la cantidad. Ves es la cantidad la cantidad la cantidad la cantidad x la cantidad. Esta función racional tiene todas las características. Descrito aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.